Bueno, vamos a ver. Tengo aquí a unos asesinos, que son estas cartas custodiadas por dos policías. Pero uno de estos es el más peligroso, es muy sanguinario, es malvado, mucho más que los demás. Entonces, los policías solamente pueden custodiar a uno, entonces piden que le quiten al resto y quedarse con el más sanguinario. Entonces el espectador va eliminando cartas con total libertad. Esta, por ejemplo, esta, 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 por ejemplo, la que sea, con total libertad, el espectador va al higiene. Vamos a ver. Hasta que se quedan con una. A ver si han dado con el asesino más peligroso. Puede cambiarla si quiere, todavía, si no quieres esta, cambia por otra. No, quieres esta. Pues, ah mira, el 5, el 5 de Tita. Curiosamente, el más peligroso de todos. Claro, tú pensarás, aquí tiene cartas diferentes, coja la que coja, me dice lo mismo, es el más peligroso y el truco es buenísimo. No, no, no. Pero no es tan fácil, mira. O que tú has descartado todas estas, has elegido libremente cuál es descartar, descartar, y todas son policías. No hay ningún asesino más que el que tú has elegido. Bueno, estos dos policías se proponen custodiar a este peligroso villano, pero piden que les hace falta un policía más. Porque dos solos con este tío tan... Uno mejor, uno más. Así que, bueno, pues, cogen este, este policía, tienen aquí al asesino, este policía también, pero cogen uno más. Tres, para vigilarle ahí. Lo tienen ahí, bien vigiladito y todo esto, el que ha llegado de refuerzo. Pero el asesino es tan inhábil, tan que consigue, delante de ellos mismos, disfrazarse de policía. Entonces, resulta que aquí no está, aquí tampoco, porque se ha disfrazado de policía. Claro, quedan totalmente despistados los policías, pero ¿cuál de nosotros es el...? Y en el despiste, como es muy habilidoso, el asesino, pues, consigue irse a la ciudad, se mete, ¡pa! y se esconde ahí en medio. Bueno, claro, entonces los policías que eran ahí, bueno, que se nos ha escapado este tío, pero, ¿pero tú cómo es? Claro, dicen, los dos más experimentados dicen, bueno, el tío este que nos han mandado es un inútil, porque ni ha visto nada de nada. Nosotros, aunque se haya escapado, nosotros dos solos vamos a ir a la ciudad y la vamos a pillar. El espectador coge la baraja, levanta por donde quiera, por aquí o por más, por menos, por donde quiera. Y entonces, los dos policías van a su mosquera, pero son tan, 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 experimentados que no tardan ni cinco segundos en encontrarlo. Y lo encuentran allí, por muy habilidoso que sea, más habilidosos todavía son Stark y Hatch, que, bueno, pues, también. Pero, de todos modos, para correrse en salud, vuelven a pedir a los policías que vuelvan, y entonces ya los custodian entre, entre ocho y nueve, los que sean, para que no se escape nunca más. Y esto es todo, perdonen las disculpas y... y nada, que os den, ¿eh? Adiós.